Metían manos, sigue Rafinha, va Rafinha, Rafinha que viene, Rafinha que va, levantó el centro, el golpe de cabeza, goool, 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 y acá se viene el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, goool, Alcides, Alcides que viene, se anima Alcides, va Alcides, Alcides, Peña, 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 goool, goool, y aquí se viene Baca, 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 amplía la cuenta, Baca, goool, goool, la esquina, uno más, aquí se viene Blooming, Garano que levanta, cerrado, Carrasco, Carrasco, goool, posición fuera de juego, goool, goool, segunda viene Fernández, Fernández que la va a entregar para Ríos, Ríos, y el gol, Ríos, 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 goool, goool, para sacarse la bufa, goool, goool, goool,